Ahora vamos a hablar de algo lamentable que es la pérdida de muchas especies endémicas en la chiquitanía boliviana a raíz de los incendios que se han dado y que continúan. Quiero darle la bienvenida a Huáscar Bustillos, el ex biólogo con quien vamos a hablar justamente de este tema. ¿Cómo ha afectado esto de los incendios a la muerte de los animales y de las especies endémicas de la chiquitanía? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y realmente muy preocupante la situación que está pasando en lo que vendría a ser la chiquitania, el bosque seco chiquitano, lo que es el Pantanal de San Matías, lo que es el Pantanal de Otúquiz. En sí, una serie de afectaciones a nivel justamente de desastre ambiental en estas áreas protegidas de lo que vendría a ser Santa Cruz. ¿Cuáles son las especies que están más en riesgo a raíz de todas estas situaciones? Esa es una pregunta bastante interesante. Bueno, para comenzar, el área de lo que es el bosque seco chiquitano, en lo que vendría a ser específicamente el Valle de Tukavaca, la Serrandía de Santiago y todo eso, en esas zonas se encuentran concentradas especies endémicas. Aproximadamente... Perdóneme que lo interrumpa, para que la gente nos pueda entender, la gente que está en su casa, ¿a qué se refiere cuando dice especies endémicas? Ok, especies endémicas es un término que se utiliza en biología para definir solamente a una especie que vive en un lugar específicamente y no se encuentra en otro lugar del planeta. Eso quiere decir que se ha adaptado y ha evolucionado directamente dentro de lo que son ese ecosistema y esa región. Ok, entonces a partir de ahora cuando hablemos de especies endémicas, nos estamos refiriendo a especies que solamente habitan ahí donde usted no se está mencionando. Solamente se encuentran en ese lugar. Perfecto, ahora sí lo dejo. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser el bosque seco chiquitano, en esa área existen unas serranías rocosas, que vendría a ser la Serranía de Chochís, la famosa Serranía de Chochís, donde se encuentra el Santuario, la Serranía de Santiago. En esas serranías ya se encuentran concentradas varias especies endémicas, como por ejemplo, para el caso de las plantas, ya de porte herbáceps, se encuentran más de 200 especies endémicas en todo ese sector, combinando lo que es la vegetación del bosque seco y lo que es el cerrado. En el caso de lo que vendría a ser los vertebrados, hay registros de lo que vendría a ser una especie de pez en el río Aguas Calientes, que es un río pequeño, ya que todo el mundo conocemos, que solamente vive ahí y que se encuentra adaptado a aguas termales. Y por otro lado, hay una pequeña rana que se encuentra en la Serranía de Santiago, que es justamente también que se encuentra en ese lugar y que solamente se la puede ubicar en esa zona. En consecuencia, hay una gran afectación a este tipo de fauna, ya que son especies muy sensibles a lo que vendría a ser cualquier tipo de cambio, intromisión y mucho más ahora lo que vendría a ser el factor fuego. Hay una especie de monos también, si no me equivoco, que es endémica de la chiquitanía. Ah, sí, lo que vendría a ser la parte restringida, un poco más restringida, pero no tanto endémico, sino restringido. Otro detalle también importante, pero ya saliendo de lo que es el contexto de la chiquitanía, es el Pantanal. Y hablo específicamente de lo que vendría a ser la Paraba Azul, que es diferente, porque dicen Paraba Azul, Paraba Barba Azul. En este caso, la Paraba Azul me refiero a uno de los representantes, al representante más grande de los loros y las Parabas a nivel del mundo. Es un animal de ese tamaño, azul completamente, y que solamente habita en lo que vendría a ser Parabolivia, en la región del Pantanal de San Matías. Señor Bustillos, para ir cerrando, por favor, ¿qué es lo que se debería hacer con estos animales que lamentablemente tienden y tienen riesgo a extinguirse a raíz de estos incendios? Lo que se tiene que hacer justamente es ver, hemos elaborado un equipo justamente que ha estado los últimos 4 o 5 días en la zona de San Matías, evaluando y viendo hasta qué grado ha sido afectado, lo que vendría a ser las poblaciones de los animales, lo que es la parte de las plantas en sí, para poder dar unos lineamientos y unas metodologías para poder saber qué hacer en el caso de que se hayan sido afectados a gran detalle. Esa es una cosa muy importante que la gente tiene que saber, de que se necesita evaluar. Ok, le agradecemos muchísimo, señor Huáscar Bustillos, biólogo que hoy nos acompaña para hablar de este tema que preocupa y del cual creo que debemos todos formar parte y tomar conciencia de que nuestra chiquitanía no solamente está ardiendo y afectando a nuestra flora, sino a la fauna también y a estas especies tan sensibles y que son realmente importantes porque solamente están ahí. Gracias por acompañarnos. A ti las gracias, muy amable. Que tenga un muy buen día. Gracias. Continuamos con más, esta es la Revista al Día.